Quique, quique, quique Que rico, que rico, que rico, que rico, si, si, si mi amor Este es Nicky Vivero Oiga papi, ay que rico suena Al coroto, esto es candela Caloncito, que riquito Pa' que gocen esta party sabroncito Sao, sao co papi, nao Sao, sao co papi, nao Lleg-Llegueme pues mi amor Con todos sus manos Mueve, muévete La rumba es pa' todos Así que métele un party preplay Cien, 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 cien. Y la piel le dicen, 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 dice. ¿Será que tiene el corazón roto en verdad creo que no porque dice que es muy rico cuando la foto? Después de su vez se está gordito, cumpliendo por amor mientras ella hace tío Carriendo en la calle, pero yo soy el pillo, el pillo, el pillo, el pillo, el pillo, el pillo Este es Nicky Viveros N-N-N-High DJ N-N-High DJ Mmmmm It's Nicky Viver, DJ, in the front of Miami